a José Chérez, también experto en seguridad y armas. José, bienvenido, como siempre, a la edición digital. Es triste que cada vez que lo vemos es para temas tan desafortunados como este. ¿Es esto una falla directa de parte del servicio secreto, considerando que es el exmandatario? Así es, hubo falla en lo que es los perímetros y anillos de seguridad. Nuevamente, falló la seguridad. Es impresionante, la verdad, la segunda vez que está en juego la vida del expresidente Trump. Ahora, algo importante, ya sabemos, como bien hemos dicho, que se prohibían, o mejor dicho, se reforzaba la seguridad en estos mítines públicos con estas pantallas balísticas. Ya lo hemos visto durante este tiempo de campaña. Ahora bien, el servicio secreto tiene, creo, una responsabilidad muy grande, que es cómo protegemos al expresidente en su vida personal. Porque hay que recordar que esta actividad no era una actividad que formaba parte de su vida política, sino de su vida personal. Con lo cual, ¿cómo ayudamos o cómo el servicio secreto puede ayudar al expresidente Trump para evitar este tipo de incidentes? Bueno, ya hay un expediente, ya hay una historia, ya hay un riesgo. Entonces, el servicio secreto, al hacer todos estos análisis y reportarlo a los superiores, ya la vida del candidato tiene que cambiar. La seguridad no solo tiene que ser en los eventos con los paneles balísticos, la seguridad tiene que ser 24-7 en su vida personal y también cuando esté de campaña o en su trabajo que él realice. Es importante mencionar que tanto el presidente Joe Biden como la candidata a la presidencia por el Partido Demócrata, Kamala Harris, han estado de acuerdo que hay que incrementar la seguridad del expresidente. Pero hablando directamente del arma que tenía este hombre en su posesión, un AK-47 y que estaba localizado a unas 1,200 pies de distancia, 400 yardas. Usted que conoce de armas, alguien que tiene un arma, que tiene experiencia y a esa distancia, ¿qué tan certero hubiera sido un disparo? Puede ser certero si tiene una práctica. Esta persona ha tenido una práctica en un campo de tiro, ha estado mensualmente, periódicamente, practicando con su rifle, con su mira y también, ojo, el AK-47 es un arma de mucho poder y también tenemos que ver el tipo de calibre, si era un .223 o 7.62. ¿Quién tiene un AK-47 en su casa? ¿Quién compra un AK-47? ¿Cuál es el objetivo de comprar? ¿Cuál es el entrenamiento? Bueno, comprar un AK-47 es comprar una pistola, un R-15, hay muchas personas que desean proteger su hogar con un AK-47, con una escopeta, eso es parte de la segunda enmienda, el derecho de todo norteamericano, pero aquí es el por qué quiso usar esto, la GoPro, la maleta, me parece también que él tuvo un panel balístico colgado al lado de la mochila como forma de cobertura, en estas imágenes veo como un panel balístico como escudo, también lo veo ahí en todas las imágenes, y eso también me interesaría saber en la investigación qué es lo que van a decir. Pero es muy común. Claro, también a esta hora se investiga si ese hombre tuvo o no algún tipo de ayuda, en este momento ya los cargos son solamente para el Departamento de Estado, pero ahora veremos si alguien más lo estaba ayudando, porque sabía exactamente que el expresidente tenía este evento que no estaba en su calendario. Gracias, José. Más adelante seguimos hablando contigo en el corte comercial, mientras tanto, muchas gracias.